Ah, lo vamos a dejar ahí para mantenerlo calientito Miren que rico, es que no se puede imaginar No se pueden imaginar lo que huele el par Está delicioso Huele romero con manis Está calentito Hemos traído aceitito de oliva Así que de aquí voy a aplicar Miren, ahí están los pedacitos de romero Y de anís Así de que ahorita paso a aplicar A comer Nos estamos viendo, chicas Bueno, estamos haciendo ahora un pan Fíjense, esta es una infusión que se ha hecho Y se le ha hecho más o menos medio litro Y se le ha colocado agua con un poquito de sal Anís y hojitas de romero Aquí tenemos manteca Más o menos unos 10 gramos de manteca vegetal ya derretida O sea, ya se calentó, ya se derritió Dos huevos Y lo que hemos estado haciendo ha sido aquí Habido, hemos colocado, ¿qué tipo de harina? Harina especialmente de pan Harina para pan ¿Y dónde lo compramos? En el mercado Ya, pero que podemos pedir harina de trigo ¿Sí? Ok Y a un kilo de harina le hemos echado una cucharita de levadura Y de ahí le hemos estado echando el agua Entonces ha estado ya formando la masa Ok Y ya hemos estado aplicando mano Para hacer la masa Formando Que se ha ido echando también para que quede Venga, ahí están los verdecitos Esos son el romero Que se han ido a formar ahí Ahí le voy a Entonces ya cuando está Ahorita, ¿qué le vas a echar? Los dos huevos Ajá Le echamos los dos huevos ¿Y todo es con mano? Sí Ajá Pancito artesanal Pancito artesanal Ok Y ahí también El huevo Se le pasó el agua Y no tiene la textura ¿Qué haces? ¿Le echas un poquito más de harina? Sí Ah, por eso que tú tienes Ah, tenías aquí un poquito de harina Ah, ya Ese es el truco Ajá Ya, o sea Tienes el kilo que está acá Y aparte tienes otro poco allí Para, en el caso Que le quede un poco más suelto ¿No? Y le vas echando Como ha pasado ahorita Con el huevo que soltó Ajá 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 ahí está lista ya está lista entonces ahora ¿cuál es el siguiente paso? ahí está ya ahí se queda y lo vamos a guardar a tapar ahorita por ejemplo son ya las 9 y 20 de la noche lo estamos haciendo tarde porque mañana en la mañana lo vamos a cocinar ya van a ver cómo lo vamos a ir cocinando mañana entonces ¿este qué haces? ¿lo tapas? sí ¿con qué lo vas a tapar? lo tapo con unos secadores ya para que abrigue para que abrigue ahí está y aumente su volumen ya ok no digamos nada hasta el día de mañana que lo vamos a ver entonces ahí lo dejamos ok hasta mañana bueno ya llegamos aquí ya estamos en Guarachiri estamos con Maximiliano estamos aquí en la casa con Juanita mi mami también está sentada ok salud ahí está ahí está hola hola Maximiliano cuéntanos pues qué vamos a tener ahora qué vas a hacer hoy día cuéntanos del del cuéntanos del horno primero este es un horno tradicional ahí está con qué madera has colocado dentro ¿cuánto tiempo está prendido para que se convierta en carbón? dos horas dos horas y ahora ya está el camote aquí y aquí Juanita uy Juanita para hacer las bolitas del par vamos a hacer un picnic hoy día ahí en medio de la montaña ustedes ven un camino ese es el camino Inca es uno de los cuatro ejes del camino Inca este es el que viene de Jauja para Pachacamac no sé si ahí lo pueden ver hasta Pachacamac va sí termina ya a ver Juanita a ver cuéntanos ahí está la masa la masa ahora vamos a ponerlos enteritos ah lo pones allí en ya 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 5 horas de en su proceso ahora ya está listo para hacer la alcoholita claro con una cucharadita de yugo dura para un kilo de harina y ahora y ahora no y ese negrito que hizo el anís pues el anís es que hizo la infusión de anís con romero así como tú le dijiste no 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 pero ella fue su colaboración su colaboración y esperar y esperar y esperar quedase un poco el oro para que no están muy grandes no yo digo para que salgan más falsitos no que dices Maxi a ver no también a ver a ver uno más pequeño y mami viene a cuidar sus plantitas sus geranios pitajaya ¿qué pasó? ¿no? ¿no salió? no este año ¿no? ¿por qué año pasó? dio mucho hielo creo la uforeal bonita se caía su y cara la pitajaya pero ahí en la pitajaya hay costadito me encontré una víbora pero le mate eso no me creo que sea marav es su madre yo no lo produjo ¿qué? ¿por qué? no entiendo ¿por qué dice que es su madre? sí así dice que la víbora es la mamá de la pitajaya la pitajaya las tubulas el machete el machete ¿víbora o culebrita? víbora víbora no escapa la culebra se escapa todo pero la víbora peligrosa esa víbora es víbora es víbora es víbora es víbora es víbora venenosa ahora que ya están las bolitas ¿qué vas a hacer? extenderlo ¿cómo se llama? tablear 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 ya por eso por eso que ahí ahí entendí la tableada sí sí Música Este ya está listo para poner la nube Ay, 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 ahí va camino, va camino Y le has hecho una cruz, ¿no? Encima del pan Para que reviente así Para que reviente, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Una espina A ver Una espina de las plantas Ya no está, creo, a ver Ya se muestra ¿Qué dices? ¿La sacaste? He tratado a los cielos ¿Ya la sacaste? Qué rico Pero ya podemos ir aplicando, ¿no? De verdad que esta es una comida de dioses Estar en la naturaleza Sin mascarillas Miren este plato tan rico Que es Mi pollito, mi pernita Papita Y un poquito de ajecito de la casa Así que Aprovecha Nos estamos viendo Ah, todavía falta el pan, ¿eh? De aquí en un rato ya van a sacar el pan Así de que vamos a poder seguir viendo Cómo nos quedó Ah, lo vamos a dejar ahí para mantenerlo calientito Miren qué rico Es que no se puede imaginar No se puede imaginar lo que huele el pan Está delicioso Huele romero con manis Mmm, está calentito Mmm, hemos traído aceitito de oliva Así que De aquí voy a aplicar Miren Ahí están los pedacitos de romero Y de anís Así de que ahorita Paso a aplicar Mmm, a comer Nos estamos viendo Tchau